¡Es un indio! ¿Pero en qué casa? En la selva, como los demás. Cuesta las plantas para que coma. Como pájaros. Lo que más me gusta hacer es cosquillas todo el mundo con mi pluma. ¿Pero mover las cosas? Paga muchas cosas en el mundo con magia. Y su camiseta la utiliza de manta. Es su cama volante. De pequeño puede ser otra cosa, pero más imaginativa, más infantil, de otro mundo, más impresionante. Eso es lo que es raro. ¡Ah! 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 ¡Ah!